Noelia Painemilla, directora del Jardín Número 4, bueno, tenemos buenas noticias, buenas novedades porque se ha terminado de instalar justamente todo el equipo de calefacción nuevo y el jardín y la institución misma está a disposición justamente de los niños porque ya han arrancado nuevamente las clases. Buen día. Buen día, sí, es así, nosotros a partir del 23 que se nos dio la habilitación a últimas horas del día 23, automáticamente como el equipo docente y el equipo de auxiliares tenían preparado el jardín, habilitamos para el día 24 ya comenzar las clases, así que desde el 24 de mayo nosotros ya estamos con clases normales. Se realizaron el cambio de equipo, se realizó, se cambiaron los tres equipos de calefacción, tenemos equipos nuevos, así que bueno, felices porque imagino que durante 30 años mínimo no vamos a tener problemas de calefacción. Bueno, ustedes nunca pararon, digamos, de poder asistir a los chicos, de poder estar en contacto con los chicos porque en algún momento también estuvieron en el Zoom de Aten, por ejemplo, brindándoles esas bolsitas amorosas que nos contaban la seña en algún momento. Bueno, siempre tuvieron contacto con los chicos y con las familias. Bueno, me imagino que las familias están muy agradecidas, digamos, en el hecho de que ya los chicos pueden estar en el jardín, ¿no? Sí, la verdad que sí, la alegría es de toda la comunidad educativa. Nosotros nunca perdimos el vínculo, nunca se pierde porque, bueno, si bien fue un mes, nosotros hicimos esa apuesta que tienen todos y todas las docentes de poder generar ese vínculo tanto afectivo como pedagógico. Y hacia ahí armamos proyectos de vinculación, no de revinculación porque en realidad el vínculo no lo perdimos, pero sí de seguir fortaleciendo ese vínculo tanto afectivo como pedagógico. Y justamente, bueno, agradecer también a Aten que nos recibió, nos sentimos como en casa. Y bueno, y se dio esto, ¿no? La apuesta, preparamos nuestro jardín, las docentes vinieron, pintaron la entrada para que, bueno, para que esta vuelta realmente sea una fiesta. Bueno, a partir de ahora, digamos, la institución quedó con las cosas que necesita, ¿no le falta más nada, digamos, como para que no se interrumpan durante el ciclo lectivo de las clases nuevamente? No, para nada. El jardín está en condiciones, desde el mantenimiento, tenemos calefacción, así que no, no, la verdad que estamos en condiciones perfectas. Bueno, entonces, la institución, digamos, los chicos, normalmente las clases aquí en el Jardín 4, ¿no? Sí, las infancias están viniendo, tenemos muy buena asistencia, incluso el día siguiente que estaban suspendidas las clases, tuvimos una buena asistencia, media, pero, bueno, imagínate que se les avisó a las 11 de la noche que al otro día teníamos clases, pero a pesar de eso tuvimos una asistencia media y hoy, el día de hoy, todas las infancias ya volvieron y las familias. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a vos.